Ponte cómoda, acostada o sentada, y mira hacia arriba, lo más alto que puedas, como si quisieras mirar tus propias cejas. Solo mira hacia arriba y fija tu mirada en un punto fijo, real o imaginario. Inhala profundo y exhala. Sigue mirando hacia arriba. Vuelve a inhalar profundo y exhala. Sigue manteniendo tu mirada hacia arriba. Toma otra respiración profunda. Inhala, exhala, y una última vez. Inhala y mantén tus ojos mirando hacia arriba. Sigue mirando hacia arriba. Y mientras exhalas, ve cerrando los párpados hasta abajo. Y mientras cierras tus párpados, ve sintiendo cómo van cayendo pesados. Vuelve a inhalar, exhala. Siente cómo los nervios y músculos dentro y alrededor de tus ojos se vuelven cada vez más pesados, caídos, somnolientos. Sientes que tus párpados están pesados, pegados, sellados. Ahora, vuelve a inhalar y al exhalar, olvídate de tus ojos, relájalos. Y déjate llevarlo. Siéntete flotar. Y deja que esa sensación se extienda por todo tu cuerpo. Y ahora, visualiza 10 escalones descendentes. Y mantén la sensación como si estuvieras mirando hacia abajo desde un balcón. Sigue respirando profundo y exhalando suelta. Baja el escalón 10 y siente cómo cada músculo, cada nervio se afloja y va más profundo. Baja ahora el escalón 9 y puedes ver ahora tus pies bajando cada escalón. Baja el escalón 8 y puedes escuchar tus pies, ver tus pies, sentir tus pies bajando cada escalón. Mientras sigues bajando, descendiendo, viajando a un nivel más profundo. Baja el escalón 7 y ve más profundo dentro de tu propia conciencia. Baja el escalón 6. Y cada músculo y cada nervio se va relajando más y se suelta y va más profundo. Baja el escalón 5. Estás a medio camino sintiendo cómo cada músculo y cada nervio se afloja. Se suelta y va más profundo. Baja el escalón 4. Mientras tranquilamente, calmadamente y fácilmente vas a un nivel aún más profundo. Baja el escalón 3 y ve más profundo. Desciende más profundo en tu conciencia. Te sumerges más profundo. Baja el escalón 2. Y vas más profundo. Más profundo en tu propia conciencia. Más profundo en tu subconsciente. Así que vas más profundo. Baja el escalón 1. Y mientras vas más profundo hacia un nivel más profundo de relajación, a un nivel más profundo en tu conciencia. Te deslizas más profundo. Cada día estás más decidida a ser más consciente. Cada día estás más motivada y te programas para alcanzar el éxito, para alcanzar aquellas metas que te has propuesto. Cada día estás decidida, lista y capaz para alcanzar el éxito en cada área de tu vida. Eres capaz de tener un éxito extraordinario en tu vida de negocios, en tu vida personal, en tu salud, en tu sentido de bienestar. Y una de las razones por la cual tienes éxito extraordinario es porque adoptaste los mismos hábitos que ya tienen las personas exitosas y que han logrado todas sus metas. Adoptaste ese hábito número uno que te coloca entre las personas exitosas. Haces lo que no quieres hacer y lo haces primero. Haces aquellas cosas que menos te gustan y las haces primero. Y con total facilidad y rapidez te adueñas de este hábito. Adoptas el hábito de hacer primero lo que no te gusta hacer, lo que menos quieres hacer. Practicas ese hábito todos los días. Tomas acción primero. Te obligas a hacerlo. Y rápidamente se vuelve parte de ti. Este hábito te está llevando al éxito. Te está moviéndote. Te está moviendo al éxito. Te mantiene exitoso. Cada día entiendes que la motivación no aparece hasta que empiezas. Y así lo empiezas a notar. Y esta motivación crece y crece más en ti cada día. Y te motivas cuando empiezas. Y tú misma te motivas a hacer aquello que no quieres hacer. Lo que menos te gusta hacer. Simplemente empiezas. Comienzas de inmediato. Lo comienzas primero. Cada día, cuando miras tu lista de tareas, escoges aquellas que no te gusta hacer y las haces primero. Y te haces sentir bien. Y tienes una pequeña vocecita en tu cabeza que te repite a ti misma. La gente exitosa hace primero lo que no quiere hacer. Y eso los hace exitosos. La gente que no tiene éxito se rinde y abandona sus sueños. Con tal de no hacer esto. Pero tú no estás en ese grupo ni lo estarás. Tú estás motivada, inspirada, condicionada y convencida. De hacer primero aquello que no disfrutas. De hecho, sientes la necesidad de hacerlo. Te sientes motivada. Te sientes poderosa. Te sientes satisfecha haciendo las cosas que menos disfrutas. Y notas que cada día este hábito te conduce al éxito. Te hace sentir mejor, mejor y mejor. Eleva tu autoestima. Te hace sentir bien contigo misma. Y los demás lo empiezan a notar. Hacer estas cosas que no te gusta, primero te programa. Te condiciona para un éxito mejor y mejor. Reemplazas cualquier hábito negativo, como procrastinar o quejarte, con un hábito positivo. Aceptas hacer las tareas que menos te gustan, que menos quieres hacer y lo aceptas con gusto. Y empiezas por aquellas actividades que menos quieres hacer. Por cambiar esos hábitos que sabes que no te han hecho bien y que ya no te funcionan y lo haces con gusto. Porque sabes que estás desarrollando los hábitos de las personas más exitosas del mundo. Tienes una urgencia constante y prevalente de hacer aquellas cosas que no disfrutas hacer. De hacer aquellos cambios en tus hábitos que no te están siendo saludables. Y todos los días necesitas hacer esto. Todos los días necesitas empezar por aquellos cambios, por aquellas cosas que no te gustan hacer. Y esto se impone a la vieja necesidad de hacer las cosas. Imprimes estos nuevos hábitos en tu comportamiento. Los imprimes en tu memoria. Los imprimes en tu lenguaje. En lugar de decir, no quiero hacer esto, di, no me apetece hacer esto, pero lo voy a hacer ahora mismo. Y también vas a agregar todas aquellas nuevas expresiones que te voy a decir. Esta es mi tarea menos favorita y por eso escojo hacerla primero. Porque escojo el éxito, porque escojo mi salud. Y esto se vuelve más natural para ti cada día. Te vuelves un ejemplo fenomenal. Y todos lo notan. Le muestras a los demás lo eficiente y lo fácil que es hacer aquellas tareas que no te gustan. Le muestras a los demás lo fácil que es cambiar. Y lo bueno que es esto. Tu cuota solamente es empezar por aquello que menos quieres hacer. Y tú pagas esas cuotas de manera feliz, voluntaria y gustosamente. Estás dispuesta a hacer lo que no quieres hacer. Porque te llevará al éxito. Porque te llevará a alcanzar esos objetivos y esas metas que te has impuesto. Y te haces sentir como una ganadora. Y ya eres una ganadora. Y te sientes como una ganadora. Te sientes tan bien todo el tiempo. Estás programada para hacer lo que menos te gusta hacer primero. Y lo haces con orgullo. Lo haces porque es lo correcto. Porque sabes que te va a llevar al éxito. Porque sabes que te va a llevar a sentirte y verte mejor. Y eres muy firme. Eres muy disciplinada. Y estás muy motivada. Tienes el hábito de hacer primero tu tarea menos favorita. Porque cuando lo haces, te sientes genial. Tal vez no quieres hacerlo. Pero la sensación de hacerlo primero, te sienta tan bien. Que te sientes perfecta. Te sientes cada vez mejor, mejor y mejor. Llegas al éxito de tus metas cumplidas, rauda y veloz. Porque tienes los hábitos y las acciones de las personas exitosas. Porque esto te hace sentir tan bien. Y adoptas este hábito. Y lo haces tuyo. Y te das cuenta lo bien que se siente. De hecho, disfrutas adoptando el hábito de hacer primero lo que menos te gusta hacer. Lo disfrutas. Se siente muy bien. Y tienes la disciplina, el impulso, la motivación, el compromiso, el proceso mental. Que te permite apropiarte de este hábito de éxito. Y lo pones en práctica porque funciona. Y se queda contigo. Y te hace sentir muy bien. Mi voz va contigo. Y escuchas mi voz una y otra vez. Y recuerdas porque antes evitabas las cosas que no te gustaban. Porque antes evitabas las cosas que no te hacían sentir bien. Pero ahora, a continuación, recuerdas lo importante que es hacerlas primero. Y hacer esos cambios que te están haciendo sentir bien. Y por eso sigues y continúas. Y eres tenaz. Y ya no postergas. Ahora las atiendes inmediatamente. Y ves que te sientes mucho mejor. Cada vez mejor, mejor y mejor. Y siempre, todos los días, sientes que al hacer estas cosas que no te gusta hacer. Tu energía, tu motivación, tu amor propio y tu seguridad crecen. Y lo demás lo notan. Todos lo notan. La gente a tu alrededor lo nota. Y te repites que estás comprometida a seguir adelante en tu bienestar. A seguir adelante haciendo aquellas cosas que no disfrutas hacer. Y sabes y sientes que poco a poco van a ser más fáciles adoptar estos cambios. Y por supuesto, que se empieza a sentir real. Comienza a ser real. Se está volviendo rental ahora mismo. Porque tu mente inconsciente, la parte más motivadora, más poderosa, la parte más convincente de ti, te está condicionando, te está programando, te está motivando para que hagas primero esos cambios que menos quieres. Que más te cuestan. De hecho, te enorgullece hacer esos cambios. Hacer esas cosas que menos quieres hacer. Te hace sentir bien. Te sientes mejor cada día. Todos los días estás poderosamente motivada. Poderosamente convencida y poderosamente impulsada a hacer aquellas cosas que menos quieres hacer. Y cada día te sientes bien contigo mismo todo el día. Porque has adoptado. Te has adueñado de este hábito de acción de un ganador. Y todos los días tienes todo el poder para seguir adelante y seguir mejorando. Tienes el poder de comunicarte con tu cuerpo, de hablar contigo misma, de decirle a tu mente. Quiero hacer mi tarea más difícil primero. Quiero hacer esos cambios en mi vida para sentirme y verme mejor. Quiero sentirme saludable y por eso hago primero lo que no me gusta. Y como tu cuerpo lo rige una red de inteligencia que a su vez la rige la propia mente. Llegas a un nivel profundo en el que tu mente, tu cuerpo y tu alma trabajan juntos en perfecta armonía. Le comunicas a tu mente que estás poderosamente motivada, lista, dispuesta y feliz de hacer estos cambios de hábitos en tu vida. De hacer primero aquellas cosas que no quieres hacer. Y esta orden mental se programa. Se convierte en una parte integral de tu comportamiento. Te sientes muy bien, aceptas estos pensamientos, escuchas estas palabras, ves estas imágenes, reaccionas de manera maravillosa a estas órdenes mentales directas. Solo con no escuchar estas palabras, tu mente brillante está visualizando, creando y manifestando todo lo que te estoy describiendo. Le dices a tu mente todos los días, quiero y elijo hacer estos cambios en mi vida, hacer estos cambios y hacer aquellas cosas que no disfruto hacer primero. Y tu mente obtiene una imagen absolutamente clara de lo que eso significa. Y así es como actúas, reaccionas y como te comportas. Cambias tus pensamientos y eso cambia tus hábitos y tus acciones. Cambias tus creencias y ahora crees y aceptas que vivir saludable, que hacer lo que no quieres hacer primero, que hacer los cambios en esos hábitos que no te dejaban nada bueno. Es lo que tienes que hacer, es lo correcto para ti. Te funciona perfecto y te aportan muchísimos beneficios. Porque si lo crees, por supuesto que lo lograrás también. Te sientes más fuerte, totalmente programada para hacer primero aquello que no te gusta, para hacer los cambios que no querías. Y te visualizas con tu pensamiento creativo, haciendo esos cambios. Y cada día te sientes mejor, mejor y mejor. Tu mente influye en tu cuerpo, y tú influyes en tu mente, de la manera más perfecta. Crees estos pensamientos, escuchas estas palabras que estimulan tu mente y tu cuerpo para adoptarlas, para acogerlas de forma natural, para que te encante, para que disfrutes el proceso. Tu entusiasmo natural, tu constante disciplina y dedicación para empezar siempre por lo que menos quieres hacer, por tomar las elecciones, las decisiones más saludables para ti. Y esta imagen tuya, haciendo esto todo el tiempo, esta imagen es tan clara, tan real, tan vívida, eres tú. Porque todo está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, haciendo que funcione, haciéndose sentir cada vez mejor, mejor y mejor. Ahora puedes disfrutar de tu tiempo libre, de tu tiempo de ocio, porque sabes que te lo mereces, porque te lo has ganado. Y mientras más vas profundo, puedes ver esta maravillosa transformación ocurriendo en tu interior. Te ves a ti misma, volviéndote más saludable, más capaz, decidiendo felizmente aceptar, adoptar y adquirir estos hábitos saludables, estos hábitos de éxitos que cambiarán tu vida. Y todos los días crees en tu habilidad para hacer primero las cosas que menos te gustan, para tomar las elecciones y las decisiones más saludables. Tienes seguridad en ti misma y lo haces fácilmente, lo haces con gusto, lo disfrutas y cada día te sientes mejor, mejor y mejor. Y lo haces porque elegiste hacerlo y elegiste sentirte bien al respecto. Y todos los días sabes que adoptar este hábito es absolutamente perfecto para ti. Y la gente se da cuenta de lo eficiente que eres, de lo saludable que eres, lo capaz que eres, lo productiva que eres. Siempre centrada en la solución, siempre centrada en tu salud y la gente lo empieza a notar. Y obtienes reconocimiento, obtienes prestigio, obtienes una gran reacción de los demás y eso te hace sentir bien. Y comienzas a descubrir lo fácil que es para ti adoptar estos hábitos. Y cada vez te sientes mejor, mejor y mejor y lo repites todos los días. Y te vas dando cuenta de que te sientes mucho mejor, mucho más saludable, disfrutas más cada día. Te sientes más orgullosa de ti, te sientes más poderosa, te sientes más segura de ti, te sientes más segura y más segura de ti. Tu autoconfianza crece, tu salud crece, porque tu salud es perfecta, porque tú eres perfecta. Y te sientes bien contigo misma, cada día te sientes genial. Cada día tienes confianza absoluta en tus decisiones, en tus habilidades y en tu compromiso. Ahora, poco a poco, puedes ir regresando, sintiéndote maravillosamente, sintiéndote más segura. Puedes ir regresando, o si lo prefieres, y estás recostada sobre tu cama, puedes respirar profundo e irte más y más profundo hasta quedarte dormida, sabiendo que estas órdenes mentales se han grabado en tu subconsciente. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.